En ese momento no nos impusimos a que lo principal fuera prioridad La ruptura del límite, la ruptura con Arturo, mi esposo, mi marido, el papá de mi hija Yo fracasé en el matrimonio, yo fracasé en algo que pensamos que iba a ser para toda la vida ¿Por qué terminaron? Es que no hay una razón, son varias razones Vaya revelaciones que hizo la cantante Alicia Villarreal en su reciente entrevista con Jordi Rosado Y es que la cantante recordó que cuando acudió a firmar su divorcio con Arturo Carmona Ella se veía feliz por fuera, pero por dentro estaba muy mal El matrimonio entre Alicia y Arturo terminó luego de tres años de relación y una hija en común Villarreal aseguró que vivió dos fuertes momentos al mismo tiempo La ruptura con el grupo límite y el divorcio con Arturo Soy una mujer de palabras, y lo que digo, lo sostengo Sin duda alguna, una de las separaciones más mediáticas fue sin duda la de Alicia Villarreal y Arturo Carmona Su matrimonio únicamente duró dos años, tiempo en el cual ellos se convirtieron en papás por primera vez Y aunque parece que este tema le pertenece al pasado, a 20 años de su separación Alicia le dijo a Jordi Rosado, hablando con el corazón entre sus manos Lo duro que fue acabar con esa relación No había necesidad de que se saliera, o sea, pon a alguien y tú sigues siendo socio aquí de todo esto Y es que con sus propias palabras la intérprete comentó Yo pensé que en mi vida lo que más me había dolido había sido la ruptura con límite Yo juraba que lo peor que me había pasado en mi vida había sido esa ruptura Porque lo viví como si fuera un divorcio Me dolió como no te puedo explicar Después vino mi divorcio con Arturo Yo viví dos duelos casi juntos La ruptura de límite y la ruptura con Arturo Mi esposo, mi marido, el papá de mi hija Fue difícil que se nos diera esta relación porque éramos del grupo Alicia contó que ella se sentía bastante mal Porque no solo se iba a quedar sola con una bebé Sino que también se sentía muy mal porque venía de un grupo muy famoso, muy exitoso Y ella se quedó preguntándose ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a hacer de mí con esta muñequita que ahora tengo en los brazos? Que haya tristezas y que haya abandono Yo me quedé muy dolida Sin embargo, la cantante comentó que cuando perdió a su hermano También fue algo muy fuerte La conocida güerita consentida comentó Cuando f***ció mi hermano me di cuenta de que eso del pasado No había sido lo que me había dolido más en la vida Porque lo viví diferente Me dolió diferente Y entendí que eso no había sido tan importante Posteriormente, la cantante del tema Yo sin tu amor Narro que intentó hacer todo lo posible por recuperar su matrimonio Pero ella no pudo hacer más Y aunque se presentó feliz en su divorcio En realidad, no le estaba pasando tan bien Yo pensé lo que más me había dolido en la vida Había sido la ruptura con límite Alicia destacó la importancia de hablar cuando no se está seguro De una decisión Pues dio a entender que tal vez sus contratiempos con Arturo Se habrían solucionado Si ella no hubiese sido tan orgullosa Gente, no hagan eso Siempre hay que decir las cosas como deben de ser Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye